La tarde del domingo no podría haber sido mejor para Lanús. El equipo de Almirón volvió a quedarse con el Clásico del Sur, ganó siete de los últimos ocho, superando con claridad a Banfield por 4-2. Pepe Sand, la gran figura del partido, marcó un triplete, dos de penal, mientras que Herrera anotó el gol restante. Para Banfield gritaron Gonzalo Bettini y Brian Sarmiento, quien más tarde sería el destinatario de las burlas de los jugadores granates. El enganche del taladro popularizó en las redes sociales el tema tamo activos, pero esta vez le tocó que se lo canten a él. Tras el triunfo y ya en la intimidad del vestuario, los futbolistas de Lanús festejaron la victoria al ritmo de la canción y bailando de la misma forma en la que lo hace Sarmiento. Román Martínez, Alejandro Silva, el Laucha Acosta y el Bicho Ramírez, entre otros, celebraron a lo grande gastándolo mientras todo el plantel acompañaba con aplausos.